Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Martes 9 de julio del 2019. Antorcha Campesina buscará ser partido político. Se alinean diputados de ADN en bancada independiente. Se avecinan tormentas eléctricas y fuertes lluvias en Michoacán. Asesinan a empleada de tortería en camelinas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. En esta ocasión vamos a dar inicio con el comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez, sobre la renuncia del secretario de Hacienda. Vamos con el comentario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso en este martes aquí desde Morelia Capital, saludándole con el gusto de siempre. Bueno, pues esta mañana, por ahí al filo de las 11.30, hasta ese momento el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, presentó o anunció su renuncia al cargo justamente de secretario de Hacienda del Gabinete de Andrés Manuel López Obrador. argumenta a Urzúa que, bueno, pues hay una serie de decisiones en política económica con las cuales él no está de acuerdo, que van en contra inclusive de los fundamentos teóricos y prácticos de la economía y que esto por supuesto es contraproducente para el país, en lo que deja entrever. Y además, cuestiona también que ha habido una serie de nombramientos que le han sido impuestos ahí en la Secretaría de Hacienda y que son perfiles que por supuesto no son los idóneos para esos cargos en los que están llegando a la Secretaría de Hacienda. Ya antes había habido un par de renuncias también de secretarios o de funcionarios de primer nivel del gobierno de López Obrador. Apenas hace un mes aproximadamente la Secretaría del Medio Ambiente también renunció con otras características su renuncia. El pretexto me parece fue simplemente el hecho de que en un acto, pues que ese sí fue cierto, de prepotencia, habría pedido que un avión comercial en el que ella se iba a subir y que iba retrasada ella, pidió que se esperara para poder llegar ella y no perder ese vuelo cuando era un vuelo comercial. Y bueno, esto me parece que al final de cuentas fue solo un pretexto para separarla del cargo. Poco antes también el director del IMSS, del Seguro Social, Germán Martínez Cázares, también había renunciado. Ese sí, con una carta muy severa para el presidente de la República y muy similar a la que ahora, aunque respetuosa, pero muy severa también la que Carlos Urzúa plantea. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, me parece que de todas estas renuncias, por supuesto la más delicada es la de Carlos Urzúa, se le considera o se le consideraba el funcionario de mayor nivel y de mayor preparación para contener, se presumía que así podía ser, un poco los excesos populistas y demagógicos que suelen ser muy característicos en el presidente López Obrador. Por supuesto el presidente requiere a alguien que le ponga el alto, para decirlo coloquialmente, dentro de su gobierno, sobre todo en materia de política económica, porque lo que está planteando Urzúa tiene toda la razón. El desarrollo económico de un país se va a dar no con becas, no con programas asistencialistas que muchos tienen de populistas y de electoreros, se va a dar con inversión privada que genera empleos y que a su vez generan productividad, no hay de otra. Los países que han optado por las medidas populistas y demagógicas como México está optando en este momento, van al caos, eso no sirve para nada, la historia no se equivoca. En cambio los países que apuestan por la productividad, por la inversión que genera empleos y riqueza, esos son los que salen adelante. México parece ir 30 o 40 años para atrás con este tipo de políticas, Urzúa claramente está en contra de ellas y me parece que habla bien de su dignidad, mejor separarse del cargo antes que seguir sometido a esas decisiones del presidente de la República. Llega Arturo Herrera, que es el subsecretario precisamente de Hacienda, es un economista muy bien formado, es un profesional de la economía, pero creo que va a enfrentar el mismo problema que Urzúa. Se va a enfrentar con un problema que significa López Obrador y sus medidas demagógicas. ¿Qué va a hacer Arturo Herrera? ¿Va a seguir los pasos de Urzúa de no aceptar medidas que sabe que son dañinas para el país? ¿O se va a plegar a las decisiones del presidente de la República? Es claro que para mantenerse en esa posición tiene que plegarse, hacer a un lado sus convicciones y su visión sobre la economía. Vamos a ver qué es lo que pasa con el nuevo subsecretario, pero por lo pronto vaya mazazo que recibe este día el gobierno de López Obrador con la renuncia de Urzúa. Y más que con la renuncia en sí, con los argumentos que plantea en su misiva precisamente de separación. Y vamos a ver ahora cómo le va a su sustituto a Arturo Herrera. Creo que si se maneja con la dignidad que Urzúa, pronto va a chocar y a toparse con pared, una pared llamada López Obrador. Es cuanto, buen martes. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Déjeme decirle que Antorcha Campesina buscará ser partido político. Otro más. Jessica Aguirre con la información. Como marco de su 45 aniversario, el Movimiento Antorchista Nacional se prepara para conformar su partido político y ser una alternativa para el país ante la caída en picada que está llevando. En rueda de prensa, Anayansi Córdoba Díaz, integrante del Comité Estatal, indicó que como un movimiento son una alternativa ante el poder, por lo que estarán creando su propio partido político, en donde su carta de presentación son los hechos que han realizado a favor de la sociedad. Agregó que será un proceso largo en donde reunirán los requisitos jurídicos para crearse como partido, por lo que todo dependerá de los obstáculos legales, pero se apegarán a los lineamientos establecidos, y puntualizó que no tendrán ningún problema en reunir las firmas para conformarse como partido fuerte, que no se desinfle a las primeras. Asimismo, señaló Córdoba Díaz que se buscará el trabajar sobre cuatro bases, como son la política fiscal progresiva, es decir, que paguen impuestos quienes más tienen, se generarán empleos al crear mayor infraestructura, se implementará que el gasto social esté encaminado a las necesidades del pueblo y mejorar salarios a través de la capacitación de la gente, de ahí que se colocan como una alternativa para que el pueblo supere sus problemas económicos y de retraso ante la situación política y social que se está viviendo, por lo que confían en lograr crearse como partido político, ya que añadió, han apoyado más a las comunidades marginadas cosas que otros no han hecho. Jessica Aguirre respuesta Por otro lado, déjeme decirle que en el Congreso del Estado se alinean diputados de ADN a la bancada de independientes. La información con Alejandra Martínez. Tras varios meses de disputa y de tratar de agandallarse la representación parlamentaria creada por dos legisladores locales, los diputados experredistas que conformaban la tribu de Alternativa Democrática Nacional se alinearon y reconocieron finalmente a Javier Paredes Andrade como su coordinador de bancada. En el primer encuentro que sostuvieron con los medios de comunicación, los cinco integrantes de la representación parlamentaria, Javier Paredes, Wilma Zavala, así como los desertores perredistas, Humberto González, Miriam Tinoco y Eric Juárez Blanquet, afirmaron que su adhesión y unión de equipo tiene el objetivo de protegerse de los golpeteos políticos e impulsar una agenda común. Por su parte, los desertores perredistas rechazaron tajantes que vayan a intentar nuevamente apoderarse de la coordinación de la representación parlamentaria, ya que cabe señalar que en el afán de acaparar los cotos de poder, recurrieron incluso a notarías públicas para intentar legitimarse como propietarios de la bancada. Por su parte, Juárez Blanqueta aseguró que hace algunos días sostuvieron una reunión donde acordaron abandonar las diferencias. En otros temas se avecinan tormentas eléctricas y fuertes lluvias para Michoacán. El detalle con Yasmín Ferreira. La Unidad Estatal de Protección Civil alertó de fuertes tormentas eléctricas y granizadas en Michoacán en las próximas horas, por lo que ha pedido extremar precauciones. Aunque la temperatura fue cálida durante la tarde, para la noche se esperan fuertes lluvias, acompañadas de actividad eléctrica e incluso caída de granizo en algunas zonas del estado. Las autoridades estatales han pedido a la población extremar precauciones y no exponerse a la crecida de ríos o resguardarse bajo árboles ante la caída de rayos. En la zona costera se esperan fuertes tormentas, mientras que en la región serrana incluso caída de granizo. En las principales ciudades no se descartan encharcamientos, por lo que se pide estar atentos y reportar de inmediato a las autoridades de Protección Civil a fin de no ponerse en riesgo. Cualquier contingencia, reportarla al número telefónico 911. Yasmín Ferreira, Respuesta. Y esta mañana, lamentablemente, tras intentar al parecer robar, asesinan a empleada de tortería aquí en Avenida Camelinas, casi llegando al Boulevard Sansón Flores. Pero vamos al detalle con Jessica Aguirre. Una trabajadora del establecimiento de venta de comida de mil amoles, tortas y chapatas fue muerta con arma blanca en el negocio en referencia, de acuerdo con la información obtenida en el lugar de los hechos. El perímetro fue acordonado por el personal de la Secretaría de Seguridad Pública. El suceso fue esta mañana de martes y el establecimiento en cita está en la lateral de la Avenida Camelinas, que está en el sentido de Casa de Gobierno hacia Palacio del Arte, casi esquina, con la Avenida Jesús Sansón Flores, de esta ciudad de Morelia. La Fiscalía General del Estado de Michoacán investiga el hecho. Durante las actuaciones de las autoridades ministeriales, la difunta fue identificada como Gabriela P., de 28 años de edad. El perímetro fue acordonado por los agentes de tránsito y movilidad de la Policía de Michoacán, esto para evitar la contaminación de los posibles indicios mismos que enseguida fueron recolectados por los peritos de la Fiscalía General del Estado. En el sitio del evento delictivo, corrió la versión de que todo pudo haberse tratado debido a un robo, aunque había otra línea en la que se hacía referencia a un tema de índole personal. Lo cierto es que el móvil será determinado mediante las investigaciones que se hagan a través de la unidad especializada en la escena del crimen y la unidad de homicidios. Con información de Red 113 Michoacán. Y cada declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues genera solicitud de información en el INAI. La información con Tere de la Torre. México tiene un gran problema. De cada 100 actos de corrupción, solo 23 son denunciados y solo uno de esos tiene alguna consecuencia. Alerto Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al dictar la conferencia magistral La transparencia es valor fundamental para el bien común en la inauguración del evento 15 años de transparencia universitaria hacia la consolidación de sistemas de rendición de cuentas y gobierno abierto, donde refirió que la corrupción es el segundo gran problema del país, con un 58.5%, tan solo debajo de la inseguridad pública y por arriba de la pobreza, de acuerdo a la percepción ciudadana. A nivel federal, con el cambio en el modelo de comunicación política hecho por el propio jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, dijo que de cada declaración pública que sale a dar este en sus ruedas de prensa mañaneras, se genera una solicitud de información en que la población busca contrastar los dichos con los hechos. De hecho, precisó Salas Suárez que van 9.000 recursos de revisión hechas ante el Instituto en lo que va del año. Así también dijo que fue hecha la petición de entrega del censo de las personas que recibirán apoyos de programas sociales, así como la medición de costos de la obra del Tren Maya, entre otras. Que ha solicitado la ciudadanía que dijo se empodera cada vez al querer estar bien informada y que le rindan cuentas transparentes los gobiernos. Señaló Salas Suárez que las instancias que más se les está solicitando información y transparencia en este orden son la Presidencia de la República, Pemex, Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Seguridad Pública. Posteriormente en su charla, recontó el incremento de notas periodísticas sobre casos de corrupción en los últimos 20 años, arrojando hasta los registros de 2018 una cifra de más de 55.000 noticias al respecto publicadas en primera plana. La corrupción, dijo, es uno de los principales problemas de México e involucra desde gobernadores, secretarios federales hasta oficinas de gobierno federal y universidades, entre otros. Teresa de la Torre, Respuesta. Y avanza, por otro lado, avanza el IMSS en sus trámites por Internet. Carla Ayala con el detalle. Desde el 2016 a la fecha, en Michoacán, se han hecho 2.648.000 trámites a través de la vía Internet. La entidad avanza en el uso de la tecnología, ello con la finalidad de evitar largas filas y molestias de usuarios del Instituto Mexicano del Seguro Social. En rueda de prensa, Héctor Vargas Ortiz, coordinador delegacional de informática, destacó que el IMSS tiene 20 servicios digitalizados, desde realizar citas en página web, aplicación de celular y vía telefónica para quienes se les dificulta las tecnologías, ubicar tu clínica, hacer solicitudes de alta, por mencionar algunos. Con las aplicaciones, la dependencia pretende mejorar el servicio de detención, ya que el usuario de esta forma no tiene que hacer filas, esperar tanto tiempo y puede verificar su estatus de vigencia, sin pasar archivo o a una clínica. Y aunque el Internet y la aplicación de celular es un medio accesible para toda la población derechohabiente, las filas se mantienen en las clínicas porque hace falta difusión. Carla Ayala, respuesta. Bueno, y déjeme decirle que ya que hablamos de temas de salud, pues esta devastadora noticia que es que hasta un millón de mujeres mueren al año por abortos mal practicados. Alejandra Martínez con el detalle. Entre 800 mil a un millón de mujeres mueren anualmente en el país a causa de abortos clandestinos mal practicados, informó Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Femenino Las Libres. Así lo dejó de manifiesto en conferencia de prensa, junto con la directora de Humanas sin Violencia, Circe López Río Frío, y el diputado perredista Norberto Martínez Soto, quienes informaron que impulsarán en el Congreso del Estado una reforma al Código Penal en Michoacán desde el artículo 141 al 146 para ampliar los derechos de las mujeres para poder abortar. Janik Castro, del colectivo feminista Red Azalea, lamentó que en muchas ocasiones incluso los médicos no estén preparados para realizar un aborto, situación que no limita a las mujeres, para recurrir buscar opciones para interrumpir su embarazo. Cruz Sánchez, por su parte, informó que la cuarta causa de muerte de las mujeres es el aborto clandestino, por lo que es necesario modificar la legislación para impedir que se susciten este tipo de casos. Por su parte, el legislador local se pronunció a favor de hacer crecer la pirámide de derechos y libertades sobre el cuerpo de las mujeres, las asociaciones de feministas, informaron que desde el año 2000 al 2017 se han presentado 117 denuncias por el delito del crimen de aborto. Señalaron que de lograr ampliar las características por las cuales las mujeres pueden abortar, Michoacán será el segundo estado de la República con mayores ventajas en la materia. Sin embargo, tal propuesta del legislador perredista se contrapone a la que pretendía presentar en sesión ordinaria la diputada panista Refugio Cabrera Hermosillo en torno a la ley de objeción de conciencia y que pretendía dotar de un marco jurídico a los trabajadores de la salud para que pudieran oponerse a determinadas prácticas por cuestiones propias de moralidad, ética e incluso religión. Sin embargo, la citada propuesta fue bajada de la orden del día de última hora. En otros temas, en Calzónzin, bueno, se conmemorará el 45 aniversario de los luchadores sociales. Jessica Aguirre con el detalle. El próximo 20 de julio, en la comunidad de Calzónzin, se realizará la conmemoración del 45 aniversario de los luchadores sociales y mártires de la democracia. En rueda de prensa, el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, alzando voces, el Consejo Supremo Indígena y el Consejo Mayor de Calzónzin convocaron el 45 aniversario de la desaparición forzada de cinco integrantes de la familia Cruz Amáfer y de Rafael Chávez, quienes entre los años 1974 y 1976 fueron detenidos, torturados y desaparecidos por el Ejército Mexicano, la Dirección Federal de Seguridad y de la Brigada Blanca, lo cual fue un referente en cuanto al tema de desapariciones forzadas en Michoacán. En ese sentido, destacó a Dayan Guzmán Cruz, hermano de los desaparecidos, que tras 45 años el Estado mexicano no ha dado una respuesta sobre esta desaparición, que ha llegado a diversas instancias de derechos humanos, inclusive a la Corte Interamericana, en donde el Estado mexicano les ha dicho que desconocen en dónde están esas personas, pero están dispuestos a reparar el daño por lo que han aceptado que se los llevaron. De ahí que pese a no saber dónde están estas personas, les han ofrecido una remuneración económica a lo que la familia se ha negado, ya que quieren saber la verdad sobre lo que pasó con sus familiares y hacer justicia, ya que fueron instancias federales las que se los llevaron. Jessica Aguirre, respuesta. En más información, se firmó convenio el IGNI con el sector empresarial de Michoacán. Yasmín Ferreira con el detalle. El Instituto de Ciencia y Tecnología e Innovación firmó dos convenios de colaboración con el sector empresarial y productivo a fin de buscar herramientas de manera conjunta e incorporar a la plantilla laboral de dos empresas al sector de la ciencia y la tecnología. El director general del Instituto, José Luis Montañez Espinoza, puntualizó que con estos convenios se construirá la base para realizar acciones conjuntas, tales como la planeación, programación, coordinación, orientación, promoción, difusión, divulgación y vinculación, entre otras. Los dos organismos del sector productivo son Ecosistema Empresarial de Michoacán y Clúster de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Michoacán. Con el Ecosistema Empresarial se dio a conocer que los convenios específicos pueden cubrir aspectos como la innovación tecnológica y mejora regulatoria en el sector público, organizar, asesorar y coordinar acciones y proyectos, crear incubadoras, así como asesorar en materia de tecnologías de la información y comunicaciones a la Administración Pública Estatal. Con la otra empresa, la propuesta contempla vincular a este grupo laboral con instituciones educativas e impulsar el conocimiento científico, tecnológico y de innovación en las necesidades del desarrollo empresarial para detonar el sector productivo. Jasmine Ferreira, Respuesta. Y buscará Antorcha Campesina, pues recaudar entre 10 y 15 millones de pesos para su unidad deportiva Wenceslao-Victoria. La información es de Jessica Aguirre. Gestionarán más recursos para terminar las obras en la unidad deportiva Wenceslao-Victoria, siendo entre 10 a 15 millones de pesos los faltantes, señaló Alberto Flores Mendoza, encargado de Cultura y Deporte del Movimiento Andorchista. En la entrevista detalló que con algunas dificultades, pero esta unidad prácticamente está concluida, ya que se impulsó durante el gobierno de Alfonso Martínez y culminó en la administración de Raúl Morón por parte de las instancias municipales, aunque detalló que aún falta el realizar la sexta etapa de obras en donde se requieren entre 10 a 15 millones de pesos para cuestiones de afinación, como son las butacas y la instalación del aire acondicionado y la instalación de la iluminación, que es lo mínimo porque ya casi está listo al ya contarse con baños, telones y área de audios. Añadió Flores Mendoza que estarán pidiendo la intervención del Estado para gestionar recursos, ya que lo ven complicado con el gobierno municipal de Morelia, ya que tienen puertas cerradas al movimiento andorchista, la actual administración que encabeza Raúl Morón. Jessica Aguirre, respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.